Gambeteros, arrancamos hablando del mensaje que Cristiano Ronaldo le mandó a todos los que lo quieren de suplente en la selección. A Cristiano Ronaldo le ha llovido, primero por el rumor de su nuevo equipo. Ya saben cómo es la gente, nada les parece. Después en Portugal distintos medios ya pedían la suplencia de CR7 debido a los escándalos que ha tenido con el Manchester United y su desempeño con el equipo portugués. Sin embargo, Chris le mandó un mensaje claro. El líder de la selección publicó una imagen en su perfil de Instagram junto al mensaje. Este día es para Portugal, por los portugueses, por nosotros y por los nuestros. Este día es para todos los sueños que llevamos en cada uno de nosotros. ¡Vamos con todo! CR7 no está pensando en escándalos, no está pensando en dramas, está pensando en su selección y quieren pasar de fase para llegar a cuartos de final. Chris seguro extenderá su racha goleadora y claro, todos los detalles de ese partido. Más tarde en Gambia News, aunque hoy ya tenemos todo lo que pasó en España, Marruecos. Pero antes, vamos a notas rápidas. La condición de Sterling para regresar con Inglaterra. ¿Recuerdan que ayer les contamos la sorpresiva salida de Sterling de la concentración de Inglaterra? Esto se dio debido a que se metieron a su casa a robar. Su familia sufrió un atraco a mano armada y ahora Sterling tiene solo una condición para volver con Inglaterra. El medio de Son declara que Sterling solo volverá si garantizan que su familia estará 100% segura. Si no se asegura esto, Rajin prefiere perderse el mundial. El total del robo fue de 300 mil euros en joyas. Le pegan a Brasil por sus celebraciones. Y el Brasil-Corea del Sur dejó varias imágenes sorprendentes, sobre todo la cantidad de bailes y celebraciones de Brasil. Y esto no le gustó para nada a la leyenda del Manchester United, Roy Keane. En sus palabras, No puedo creer lo que estoy viendo, no me gusta. La gente dice que es su cultura, pero creo que eso es faltarle el respeto al oponente. Son cuatro goles y lo están haciendo todo el tiempo. Sinceramente, gambeteros, yo no estoy de acuerdo con Kim. Si yo meto gol en un mundial, lo celebraría bailando hasta cansarme. Hay que recordar que muchos de los chicos de Tite están viviendo su primer mundial. Y ya saben que este tipo de cosas son parte del yoga bonito que tanto decimos que extrañamos. Eto se agarra a golpes con youtuber. Samuel Eto estaba contento recibiendo fotos de fanáticos cuando el youtuber argelino Saduni SM llegó para cuestionar a Eto por Bacar y Gazama, polémico árbitro de la Argelia Camerún. Y esto enfadó al exjugador que le pegó tremendo patadón en la cara. El youtuber presentó denuncia por agresión y daños materiales ya que le rompieron la cámara con la que grababa la escena. Antes de que comience el partido de Brasil y Corea del Sur, se vio una imagen en la que Casemiro le metió algo a Neymar en la nariz. ¿Qué diablos fue? En redes comenzaron inmediatamente a preguntarse lo mismo. Hasta decían que con razón tanto bailecito, pero tranquilos gambeteros. En medio, Wall declara que es una pomada que utilizan algunos jugadores para abrir el pecho y las fosas nasales para oxigenarse y respirar mejor. Neymar confiesa su sufrimiento en Qatar. A pesar de los bailes, de las victorias de Brasil, de la sonrisa de Neymar, el futbolista reveló lo feo que le ha pasado en Qatar. Esto debido a los dos partidos de baja que tuvo por su lesión. Estas fueron sus palabras. Me dio miedo porque venía muy bien. De una muy buena temporada. La lesión fue difícil. Pasé la noche llorando el otro día. Pero todo salió bien. El esfuerzo valió la pena. Ha merecido la pena quedarme hasta las 11 de la mañana tratándome hoy. Y claro que valió la pena. El liderazgo de Neymar se vio claro ante Corea del Sur. Pero ahora vamos a los partidos del día. Pero antes de los partidos, más tarde en nuestro programa especial Qatar al día, Bruno Marioni, Robert Estas y Jesús Elizondo analizarán quién llega mejor a los cuartos de final. ¿Realmente Argentina está al mismo nivel que Brasil? No te pierdas el programa en canela.tv diagonal show diagonal Qatar al día. Te dejamos el enlace en la descripción. El partido de España contra Marruecos fue un duelo de intentar e intentar, pero no se dio nada. Los jugadores de ambos equipos lo dieron todo, pero el gol no se dio por ninguna de las dos partes. Claro, llegaron los tiempos extras y ahí Unai Simón se convirtió en el héroe de España. Pues paró un mano a mano al 103, que significaba la eliminación. En el tiempo extra tampoco se anotó gol y llegaron los penales. El primer tiro fue gol de Marruecos y falló de España. Ziyech se anotó tremendo golazo en el segundo tiro y la presión subió para España. Y para subir el nivel de estrés y presión, Bono le atajó a Soler. Unai Simón atajó el tercero. Busquets falló y fue Hakimi el que se encargó de enterrar a los sueños de Luis Enrique. Marruecos pasa a cuartos. ¡Gracias! ¡Gracias!